Sacerdotes de la Iglesia Católica en el Pacífico Nariñense le acaban de enviar un mensaje a las disidencias de las FARC para que mantengan su voluntad de paz. Al gobierno colombiano le piden celeridad en la instalación de una mesa de diálogo para desescalar la guerra, por lo menos en el sur occidente de Colombia. Los sacerdotes de las parroquias de los municipios del Pacífico Nariñense recibieron con esperanza el anuncio hecho por las disidencias de las FARC de Iván Mordisco y de la Segunda Marquetalia de frenar los combates entre ellos. Según el vicario general de la diócesis de Tumaco, dijo que esta voluntad de paz está reflejada en la exploración de un alto al fuego entre ellas, mientras se establecen los protocolos para acogerse a la paz total. Y lo que le piden a las comunidades, al gobierno y a los grupos armados es que precisamente agilicen estos procesos y que den signos evidentes de que tienen esta voluntad. Por ejemplo, que se paralicen las actividades armadas, que se deje un poco el secuestro, que se desestime el conflicto, que no se recluten los niños y niñas del Pacífico y sobre todo que se respete la vida de las comunidades y de nuestros líderes sociales. Alfredo Cuero, cura párroco del municipio de La Tola, fue más allá y aseguró que todos los grupos armados ilegales están mostrando su voluntad de paz y pidió no desfallecer en el intento de un acuerdo para desescalar la guerra en esta región de Colombia. Podemos alcanzar un pacífico sin sangre, pero ante todo podemos vivir juntos y podemos compartir el mismo territorio sin hacernos daño. Totalmente creemos en la voluntad de hacer la paz entre ellos. Y es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque hemos derramado ya mucha sangre. A orillas del río Telenví, en el municipio de Barbacoas, en Nariño, Winston Viracachapava, Blue Radio.